Hay un proverbio que dice que quien no tenga un rostro sonriente no debería abrir una tienda. Es bueno, bajo mi punto de vista, muy acertado, así en general. Y más en particular para un cristiano que en esta octava de Pascua, pues quiere estar a tono con lo que celebramos. No podemos dejar de estar contentos. Entre otras cosas porque llevamos todo el año litúrgico, y más en concreto estas cinco últimas semanas de cuaresma, y en particular la semana pasada, la Semana Santa, el Triduo Pascual, todo convergiendo, apuntando a esta gran fiesta que celebrábamos el domingo pasado. El domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿te acuerdas? Decía San Pablo, vana sería nuestra fe. Todo domingo es domingo, día del Señor, por el domingo de resurrección. Dice la liturgia y así la canta, este es el día en que actuó el Señor. Y uno podría preguntarse, ¿por qué tanta alegría? Vamos a responder con Benedicto XVI, para no equivocarnos. Decía Benedicto XVI, Cristo muerto y resucitado, nos limpia del veneno del pecado, y el de la muerte. Y nos infunde la savia vital del Espíritu Santo, es decir, la vida divina, la vida eterna. Es así, si nosotros podemos tener vida interior, vida cristiana, trato con Dios, es porque Cristo ha resucitado. No tiene la muerte, ni el virus este, ni la pandemia, ni el pecado, la última palabra. Es la fe en el resucitado, la que transforma nuestra vida, la que nos libera de todo tipo de miedos, la que nos da una esperanza firme. Cristo vive, Cristo está vivo, es verdadero. No seguimos a un fantasma, una ilusión, un mito. Cristo está presente, presente en medio de nosotros, camina junto a nosotros, guía nuestra vida, y abre además, pues eso, nuestros ojos. Y esto, volvemos al principio, necesariamente, llena nuestra vida de alegría. No puede ser que un cristiano no sea una persona necesariamente alegre. No es extraño que nuestro Señor nos dijera que somos la sal, la luz del mundo. Los alegres curan, y tú y yo hemos de curar. Claro que alguien podría estar pensando, bueno, pero quizás te estás viniendo de arriba, el mundo mira cómo está, no se ve una fe especialmente exuberante, más bien lo contrario. Pero, aunque eso es cierto, te voy a leer una cita del cardenal Sara, que decía que en la historia de la iglesia siempre ha pasado lo mismo. Un pequeño resto es el que salva, el que ha salvado la fe. Unos cuantos creyentes que han permanecido fieles a Dios, a la alianza con Dios. Son, decía él, la cepa, que renace siempre para que el árbol no muera. Y yo cuando leo esta cita pienso en ti, pienso en mí, y me atrevo a preguntarte, ¿tú no te animas a pertenecer a ese resto? A ese grupo de personas con el que el Señor cuenta. Pídeselo al Señor. No, no, no podemos ser pesimistas. No podemos ser como aquel profesor, que para mandar un mensaje, digamos, positivo a los padres de sus alumnos, después de dibujar un punto negro en un folio en blanco, les decía, ¿qué veis aquí? Y todos decían, ¿un punto negro? Y él decía, no, es un folio en blanco. Sí, con un punto pequeño que se ha dibujado negro. Y les animaba por ello a decir, no podéis ver la parte negativa de vuestros hijos, cuando tienen tanto fondo positivo. Pienso que nos puede venir bien. También esta anécdota. Y vamos a ir acabando recordando una cita también que decía Juan Pablo II con relación al domingo. Decía que si se priva al domingo de su sentido originario, y no se le da un espacio adecuado para la oración, para el descanso, para la comunión, para la alegría, bien pudiera suceder que el hombre quedara cerrado en un horizonte tan restringido que no le permitiera ver ya el cielo. Entonces, decía Juan Pablo II, aunque vestido de fiesta, interiormente sería incapaz de hacer fiesta. Pues sí, vamos a acabar justamente diciendo, vamos a hacer fiesta. Fiesta de verdad. Vamos a alegrarnos con María y a decirle eso. Alégrate, reina del cielo, porque el que me deciste llevar en tu seno, ha resucitado, según predijo. Y estoy seguro que si se lo dices de tú a tú, ella a su vez te dirá, y tú también. Alégrate. Sonríe. Pues que así sea. Gracias. Gracias.